La Chimiroca Nostalgia de tomarnos un momento Tomarte de la cintura y bailar Tomarnos una casa abandonada Tomarnos una pilsen en la quebra Y tómate el falte y tú y estoy completo Tan completo como un completo especial Y es que usted me hace sentir como volando Volando como un cohete espacial Yo quiero seguir volando 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 Ser un pájaro libre Es mi alma, mi obsesión Si te pasa lo mismo Me la quita en esa canción Y después usted me abraza Me besa, me quiera y volveme a volar Y después yo la abrazo, la besa, la quiero Y volveme a volar Cumbia Tomarnos una pinza en la playa Tomate parte y escuché, estoy completo Tan completo como un completo especial Y el que usted me hace sentir como volando Volando como un cohete espacial Yo quiero seguir volando 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 Ser un pájaro libre es mi alma, mi obsesión Si te pasa lo mismo, ven a cantar esta canción Y después usted me abraza, me besa, me espera y me voy a orar Y después yo abrazo, me beso, me quiero y volvemos a orar ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tepacito! ¡Ahhh! ¡Muy lentito! ¡Ahhh! 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 Ah, 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 ah